Hoy día en Chile prácticamente los stocks están cayendo, los inventarios, cayendo fuertemente en relación si lo comparamos al año 2018, donde teníamos, por ejemplo, por poner en el caso de las tiendas departamentales, 112 días de inventario, hoy día esos han caído alrededor de 75 días, 80 días de inventario. ¿Por qué se produce esto? Y no solo en las tiendas departamentales, también se produce en los negocios de almacenes de barrios, minoristas, en todo el contexto donde están aumentando los fuera de stock o los faltantes de stock. Esto se debe a varias razones, no hay una sola razón en especial. Tenemos una mayor demanda, producto de que la economía, ¿no es cierto?, inyectó durante el año 2021 más de 80 mil millones de dólares, que equivale prácticamente al presupuesto de Chile de un año. Ese es el circulante que aumentó con el IFE, con los retiros, etc. Y además de eso, escasez mundial también en algunos productos de alimentos que tienen mayor demanda, lo que ha hecho que también sea más difícil poder contar con stock. Y además cuesta mucho más que los productos lleguen a Chile. Lo mismo pasa a un emprendedor que quiere exportar, ¿no es cierto?, que quiere exportar. También el flete que hoy día tiene que pagar es bastante más alto. Voy a poner algunos ejemplos. En el caso de China, anteriormente, en el año 2018, traer un contenedor de 40 pies valía 1.500 dólares. Hoy día está entre 16.000 y 18.500 dólares. Lo mismo pasa de Panamá, ¿no es cierto?, traer de Panamá, que era alrededor de entre 1.500 y 2.000 dólares. Hoy día traer de Panamá un contenedor sale alrededor de 6.000 dólares. Entonces, hoy día hay muchas oportunidades, siempre que uno pueda tener, como PYME, tener asegurado el abastecimiento. Es de vital importancia, porque tener quiebres de stock o no tener el stock es pérdida de venta que no se recupera. Esto hay que hacerlo, ya pensar qué va a pasar en marzo, ya hay que proyectarse para el emprendedor, ver qué es lo que puede vender, ¿no es cierto?, de escolares o de ropa, o alguna de las cosas que se van a requerir y que van a tener mayor demanda. Asegurar ese abastecimiento. Y la otra cosa siempre, no solo para las PYME, siempre es necesario buscar la diferenciación y tener una ventaja competitiva que se pueda defender. Siempre hay que diferenciarse, es diferenciarse o morir.